¿Qué derechos tengo como pensionista si me traslado a otro país de la Unión Europea? ¿Está pensando en trasladarse a otro país de la Unión Europea? ¿Qué ocurrirá con su pensión y su asistencia sanitaria si está cobrando la jubilación en uno o varios países de la Unión? Pues bien, gracias a la normativa de la Unión Europea puede trasladarse a cualquier país de la Unión o a Islandia, Liechtenstein, Noruega o Suiza y recibir allí el importe total de su pensión. Veamos el caso de Marta. Es irlandesa, acaba de jubilarse y ha decidido vivir en Portugal. Marta recibe una pensión de Irlanda. Aunque viva en Portugal, Marta sigue recibiendo su pensión. Recuerde, sea cual sea el país de la Unión donde haya trabajado, seguirá cobrando su pensión aunque se traslade a otro país de la Unión Europea. Si ha trabajado en más de un país de la Unión, seguirá recibiendo su pensión de cada uno de dichos países. ¿Y qué ocurre con la asistencia sanitaria? Si decide vivir en un país que paga una de sus pensiones, sea cual sea el importe, este país será el responsable de cubrir su asistencia sanitaria. Marta está viviendo en Portugal tras su jubilación. País que no le paga ninguna pensión. Su asistencia sanitaria corre a cargo del país que le paga la pensión, Irlanda. Pero Marta tiene derecho a recibir asistencia sanitaria en Portugal en las mismas condiciones que cualquier ciudadano portugués. Por eso ha solicitado a las autoridades sanitarias irlandesas un formulario S1 con el que ha podido registrarse ante las autoridades portuguesas y pedir la cobertura sanitaria. Después, Irlanda reembolsa a Portugal la asistencia sanitaria que ha proporcionado en su nombre. Irlanda también es responsable de emitir para Marta la tarjeta sanitaria europea, que puede utilizar para solicitar asistencia médica cuando viaje por la Unión Europea. Gracias a la coordinación de la seguridad social en la Unión Europea, ahora puede circular libremente por Europa sin perder su derecho a las prestaciones de la seguridad social. Coordinación de la seguridad social. Europa es su terreno de juego. Gracias a todos.